Hernán Piqué, Cecilia Figaredo, Música Paíspero, ¡vamos! Hernán Piqué, Cecilia Figaredo, Música ¡Buenos! Hernán Piqué, Cecilia Figaredo, ¡vamos! ¿Saben el puntaje que le pone el jurado presente? La señora Moria Casando Señor Tineri, antes de saludarlos, hola chicas Manchipi, Cecilia, bienvenidos a la pista Quería preguntarle... Saluda a la señorita Yelen que estaba por acá Hola chicas, ¿cómo estás mi amor? Ay pobrecita, iba a venir a saludarme, mi vida, encantada de saludarte Quería preguntarle después a la señorita Piti, a la señora, a la numeróloga Si ese rincón va a superar este, porque aquello es... Tremendo Cada vez vienes mamita, ¿eh? Yo creo que eso no supera todo A ver que después nos diga la numeróloga Piti Bueno, en cuanto a esta pareja Ah, Hernán, quiero decirte que sos especialista en decir algunas cosas que después no decís No sé si te acordás, hace unos años vos me dijiste una cosa acerca de alguien Y después me llamaste por teléfono para decir Mirá que yo voy a decir que no te dije O sea que me ibas a dejar quedar como mentirosa Pero yo te dije, atenete a las consecuencias, mi amor Y enseguida cambiaste Entraste en el juego mediático Te lo recordaba porque a todos nos gusta algunas veces contradecir Y siempre quedar bien De eso se trata el juego Algunas veces hay que romper las reglas Te lo digo para recordártelo Por las rodillas y todo este amor que le tenés a Noelia Que no te lo creo tampoco Pero en fin, estamos todos un poquito hipócritas Bueno, en cuanto a la pareja Es la vez que menos me gustó Porque si bien esto requiere mucho ensayo Son los máximos virtuosos que tenemos Entonces, ustedes tendrían que haber suplido con el profesionalismo que tienen Y con todo el virtuosismo que tienen La falta de ensayos Y a Cecilia la noté hasta perdida No solamente que no resultaba cómodo Sino en algún momento miraste O sea, vos sos la bailarina alada Me matás cuando volás Y todo, algunas veces me lo borrás a Hernán Porque yo a Hernán lo conozco Y todos morimos por él Pero cuando estás estrenando algo con alguien nuevo Como vos, obviamente la mirada va mucho hacia vos En este caso, la pareja no me brindó nada Y mucho menos siendo semejantes virtuosos Por lo tanto, mi nota para hoy Ustedes es esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!